Ahora si se ve y se siente, abrador de presidente, al fin ya abrieron los ojos, mucha, mucha, mucha gente. Hasta que AMLO dijo basta, porque es muy inteligente, va a acabar con tanta rata, que nomás le arrisca en el diente. Vaya, vaya, por gandalla, morena les va a ganar, el perro pinto y el canalla van a ponerse a llorar. Fíjate a quien das tu voto, ya quítate la careta, no se la das ese joto que tiene pinta la zeta. Ni tampoco a la naya, porque también es corrupto, además de ser canalla, tiene la cara de puto. AMLO es bueno, es el bueno, es que nos va a gobernar, perro pinto y el canalla, esos nos van a robar, ya. Gracias, qué bonito.